Un aplauso fuerte Oye Rata, ¿a dónde está el Tito? Que no sé dónde debe estar, chico Pues llámalo, tenemos una cosa muy importante ¿Cómo qué, che? Oye, Tito ¡Ya! ¡Re! ¡Piola! ¡Fue! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para todos ustedes! ¡Para vos que hay que ver! ¡Para los lejos de corazones! ¡Re! ¡Re! ¡Piola! ¡Gracias por el aguante de siempre! ¡Para vos, José! ¡Para vos, Sáenz! ¡Re! ¡Re! ¡Oye! No hay manera de que puedas parar esto Repuelo ha regresado con un nuevo sonido Y empezar a hacer en tele Manera de un rey Un juego muy avanzado Para un güey Vivo mi vida Mi mente está en reposo Un par de locas Pero sin esposo Y me puede estallar en la calle Cualquier tipo Casando feria con mi equipo De que me hice capote Mi cosa se olvidó Hasta que yo en la boda Que camino Y piensas que soy falso Cuénteme Y yo como esos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es Llego sacro de boleta Porque de Dios soy Digo ya que estoy elegible yo Pa' las mujeres Primero de cumplir con mis deberes ¡Como! ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Con ese grande amor ¡Como te puedo pagar! ¡Como te puedo pagar! ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Con ese grande amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca No ¡Sigue! Para vos, Willy Para toda la gente De Therapiola, Che Para Laura No hay manera de que pueda estar al resto El tinto ha regresado con un nuevo sonido Y empezar a hacerte la manera de un rey Juego muy avanzado para usted Vivo mi vida, mi mente está en reposo Un par de locas pero sin esposo Y me puedes buscar en la calle, bañeras, tipo Gastando en fechas con mi equipo ¿De qué me dicen? A poder mis cosas olvido Hasta cambié, yo la puedo aquí camino Y piensa que soy Y pónteme de frente Yo pongo esos puños en tus dedos Y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es Llevo sangre de poleta porque de Dios soy Y aquí estoy elegible yo Pa' las mujeres Primero de cumplir con mis deberes ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Con ese gran amor ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Con ese gran amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Re viola Para cadena cumbia latina Seguidos todos Saludos Y se llama Mi gusto es Re viola Y todo el mundo Colombiana Colombiana Hasta las seis de la mañana Esa Por la manera que me piso La soga que te pinto La onda Repio La repicante Y me pasa Echa muy llamo Lo que digo Lo que canto Vinola y en la barrio También cantar un rato Que me la paso en la calle Por eso mismo Repato Jale Hay que gilara No deja vivir a gusto El día que me muera Le voy a sacar un susto Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida pacifista Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida pacifista ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¿Qué? ¡Colombiana! ¡Para vos, búfalo! ¡Gracias por estar siempre! ¡La gitana, la gitana! ¡La cintia! ¡Ay, me dicen que le caigo mal a algunos! En los de menos No tiene nada más que celos Son cosas que no me importan Mi atención soy yo Le doy gracias a mi jefe Por los huevos que me dio Me critican por todo Solo digo la verdad Si te ofendes aquí va mi amistad Por la vez Dicen Que por la cosa que yo traigo Que por la cosa que yo traigo Debo andando aprendiendo algo No hay miedo Sigo adelante Como me gusta Hasta tu vieja a mí me busca Pregunta ¿Qué es lo que tengo yo? Que tú no tienes Es auto, fama Y dos, tres, más mujeres No hay más que te enojes Para enseñarte que en la vida Hay cosas mucho más importantes ¿No crees? En mi vida son mil gustos Me cortas a dormir ¡Come! Gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que Dios me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Vamos Gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Catacupia, viola, gocea No tiene una par Es el sueño De cualquier tripe del barrio Dios del cielo Me ayuda a confrontarlo ¡Cumbia! Y sigue, sigue La cumbia Que te gusta la cumbia Sí, sí ¡Colombiana! ¡Qué no me pasa! Sigue Gracias por el agua Y a ver si se acuerdan de esto Para todos los que estamos solos Y nos queremos ir de casa Y no abandonarlos Sino recordándolos con amor Porque dice Un beso y una flor Nino Bravo ¡Cumbia! ¡Era! ¡Ahora sí! ¡Para todos los que estamos solos! ¡Cumbia! ¡Me vale, me vale! ¡Cumbia! 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 Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré ¡Dónde! Lejos de aquí ¡Dónde! ¡Cumbia! Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré ¡Dónde! Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Grande Ale ¡Cumbia! Y al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós ¡Aguante! Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas besan en el corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde cada mañana brille el mar Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda ¡Cumbia! 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 ¡Para cálida! ¡Cumbia! 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 ¡Gracias a todos por el aguante! Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio Para toda la gente de barrio El corazón Papá, el Tito Repiola Para Claudio Seor Y al Pichito La banda Estaré llorando Dejaré mi car... ¡Entoni! ¡Foy! ¡Lejos y palo más grande! ¡Vete, Kiroki! De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas la tumban Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Que mañana volveré 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 Y al partir Un beso y un dolor Un tejero Una caricia Y un adiós Es ligerio Es ligero equipaje Para tan largo Las penas Están en el corazón Más allá Más allá del mar Habrá un lugar Donde cada mañana brille el mar Forjará mi destino La fecha La fecha Del caminado Lo que no es querido Siempre queda atrás ¡Combia! Para todas las hinchadas de cole Vieja Los pies Y bolivín Y los chingos de la 19 Carapagos Y para todos los que se sienten solos Para el Juancho Norma Para el Bacha Loco de corazón Para la Hiena Barrio Tisí Valencia Acá vieja Aguante el boxeo Chau Desastre total Re-Viola Si te cabe Re-Viola Si te cabe Re-Viola El que no salta es Santi Y todo el mundo Saltando, saltando, saltando Saltando Con la cumbia Re-Viola Ya llegó, ya llegó Re-Viola Donde están los negros Que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó Re-Viola Donde están las pibas Que le cabe la joda La falma, las pibas Los negros arriba La joda Que empieza Re-Viola Te deja Para todos Para toda la costa atlántica Para San Clemente Bernardo Para Mar de Ajoda Todos Gracias por el aguante Chau Ya llegó, ya llegó Re-Viola Donde están los negros Que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó Re-Viola Donde están las pibas Que le cabe la joda La falma, las pibas Los negros arriba Y la joda Que empieza Re-Viola Ya te deja Para todos Para Sanabria Un saludo grande Para vos Tigre Para Farid Para Alan ¡Como! Muévelo, te digo Muéve, muévelo 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 Y este tema Se llama El boxeador Y es para todos Los que se la guardan ¡Como! Para Chanchín y para Pachi Que le cabe la joda La palma, las pibas Que le cabe la joda Si te cabe Re-Viola Si te cabe Re-Viola Y quien no salta Tiene miedo Y todo el mundo Saltando, saltando, saltando Saltando ¡Como! 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 Con mi mano Si negro de barrio Mi sueño de pibe Era ser boxeador Me mojo los bares Porque me la aguanto Ahora de boleta Yo te voy a dar ¡Ramo, bacho! ¡Para vos, bacha! Yo quiero gocear O vas a cobrar Y bailar la cumbia ¿Dónde? Después de ganar ¡Vamos todos! Yo quiero gocear O vas a cobrar Y bailar la cumbia Después de ganar ¡Para todos! La cumbia Re-Viola ¡En vivo! ¡Para vos, búscate! ¡Para vos, búscate! En vivo de barrio Y bailar la cumbia Después de ganar ¡Y tú no sabes Tú tienes miedo! ¡Piso! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Volumiana! 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 ¿Qué? 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 Bueno, sí ¡Sigue! ¡Como los viejos! ¡Sigue, dale! ¡Como diría! ¡Volumiana! ¡Cantito! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Volumiana! ¡Sigue! ¡Rapa! ¡Volumiana! ¡Para Fede! ¡Para Lara y para Noe! ¡Un beso grande, Luis! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar para llorar para llorar para llorar para llorar para llorar para llorar al sol Para Belén, para Julieta, para Ulises, para Walter, che Para todos los que miran Boca TV Gracias a todos por el aguante Dice, arriba todos Vamos, a la gente de Bolivia, a la gente de Chile Gracias Uruguay Todo sangre en mente de tu chuta, meche Me vuelvo a enamorar para sufrir Para Mauricio en Chile No me vuelvo a enamorar para llorar Nunca más Me vuelvo a enamorar para llorar ¡Solta tú! Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Las palmas, los negros, que les cabe la joda Las palmas, las vivas, que les cabe la joda Si te cabe, repiola Si te cabe, repiola La banda llegó y la joda ya empezó La banda llegó y la joda ya empezó La banda llegó y la joda ya empezó Repiola, pipiri, pipiri Cumbia, cumbia, cumbia colombiana Están las seis de la mañana ¡Ahora sí! Para la abuela Nelly Para Jolly de la nueve ¡Esto es! Recuerdo aquel día cuando te diste a ti Sabes que nunca has podido olvidarte Cumbia que cae y golpea en mi cristal Cada momento sigo a tu recuerdo ¡Vuelve, vuelve! Desde a mi lado yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Desde a mi lado yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer ¡Vuelve, vuelve! ¡Sigue, sigue, sigue! Para ese amor que ya no está La cumbia romántica ¡Vuelve, repiola! 2era, ¡Vuelve a mi lado! ¡Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Una piedra al amanecer Sigue, sigue Para la turca Para José Rosal Gracias por el avance de la poeta Que, que, que La palpa no te cabe La puta, la palpa Que le cabe la palpa Si te cabe repiola Si te cabe repiola Yo que soy el artigo de la banda Le quiero dedicar una canción que se llama La vela, pero no la voy a guardar Le cambié la letra antes de venir acá Porque a mí se me ocurre Che muchas posadas al mismo tiempo Esto es Piola, música Yo la conozco Desde muy primita Por esto no me recorre Que no me toca Ella vive A la casa del panadero Por eso cuando voy a comprar churros La veo Ella me dice ¿Qué es tinto? ¿Qué? Invítame Que sos rico No estás haciendo Lo que te cuento Pero mi vez está Y todo esto es cierto Todo esto Ayúdame Tirar Sin preguntar Si 20 Cuando va a la churros Dicen que la voy a hacer El mundo Dejar Que tiene 10 Si no Tengo 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 Me Tengo 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 No lo quiero en un camino, me cerro, la lancha no me alcanza, y te echa un bierta, y cuando sigas siempre me explico, siempre no va a parar. No voy a dejar de entrenar, ya la gente tenga por atrás. Acusar por voluntarios, porque se viene ahí. ¡Cara! Si te lo tienes en el mundo, no te va a parar. Saben que si no pasa nada, y se lanza. Solo vengo de la planta y de mi. Y fumar, fumar. Y yo no sé, 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 no sé. Me tiran a mí porque no tienen fuego de tiro. Terceros, solo se lleno, mirándolos y sonidos. ¡Sepa! Me hacía un bierta, mi 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 bierta. ¡Qué! A tu casa le van a ir a mi les�, por las dos llanes no te llaman y toda y yo la veo. Ella me dice, dito, iméntame a tu bierta. Sorte, no tengo la luna de las calles, pero no me prestar, yo no lo voy a ir a hacer, no sé, no sé, no te lo he dicho. ¡Suta! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Esquivando balas con mi bicicleta Voy a casa del manadero a buscar un chiro Pero aunque tiene mucho rico quellado Como ver el mundial de la poligua No lo hago, no lo hago, no lo hago Porque yo sí que siempre se está en el mundo En la calle del partido Porque el mismo cariño hay que estar en el mundo ¿Dónde? Solo un chico, un chico, un chico, un chico Y cuando salga así Si me empieces a correr ¡No vas a agarrarme! ¡No pa' que me hagas y me da nada Para que salga por atrás de la noche del mar Y voy a cruzar por voluntario Porque se cae y que no hay que irse Y se hace mejor, no se nos va a morar Sabe que no va a hacer nada Y le gasta mi beso, lo tengo de comprar Para citarme con tu bolsas Para todos ¡Gracias! 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 ¡Ciçerlenme!